Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Les saluda nuevamente el Padre Gustavo Alonso Villalpando Antiveros, misionero de la Antidad de María. Y bueno, pues seguimos reflexionando en este tiempo de la cuaresma, un tiempo de gracia, de conversión que mencionábamos el día de ayer para seguir teniendo esta renovación en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes y en nuestras acciones. El día de ayer estábamos reflexionando sobre la importancia del tema de la paz, tan necesaria en estos tiempos que estamos viviendo de mucha agitación social. Y bueno, pues uno de los elementos que veíamos ayer era el que fuéramos capaces de difundir pensamientos de paz. Ahora, en este día, pues de lo que podemos reflexionar es acerca también de tener sentimientos de paz. Retomando el documento de que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna, pues ahora sí que podemos encontrar la propuesta de cuatro líneas de acción para que podamos tener estos sentimientos de paz. Y la primera línea de ellas, pues es el impulsar el desarrollo humano de las personas, en las familias y en las comunidades que propicie la reconciliación de la propia afectividad para que afloren sentimientos de paz que encaucen positivamente el potencial de agresividad que existe en todas partes. Una segunda línea para fomentar también estos sentimientos de paz, pues es el desarrollar la indignación contra toda violencia presente en nosotros y en torno a nosotros. No podemos acostumbrarnos a la violencia ni asumirla como estilo de vida. Esta nos debe sorprender y nos tiene que llevar a la indignación que nos mueve a evitarla. Una tercera línea de acción para fomentar los sentimientos de paz, pues es el expresar el amor a la paz. Es importante amar la paz, adherirse a ella de un modo espontáneo, disfrutarla y celebrarla cuando se tiene y también expresar el dolor y sufrimiento cuando nos vemos privados de ella. Y finalmente una cuarta línea de acción para fomentar los sentimientos de paz, pues es el fomentar el sentido de pertenencia a la nación y el reconocimiento de que en nuestras diferencias está nuestra riqueza. Con nuestra nación se identifican nuestra familia, nuestros amigos, nuestros valores y también nuestra cultura, nuestros recursos y la riqueza de nuestro entorno. No hay que olvidar que somos un pueblo plural, diverso, pero un solo pueblo. Entonces, hermanos, pues en este tiempo es muy importante que también, además de promover la paz, que en nuestros corazones se vea precisamente esa necesidad de ser medios para que la paz se haga presente. Y para ello, bueno, pues estas acciones que nos propone este documento nos pueden ayudar mucho para que la violencia poco a poco vaya desapareciendo primeramente a nivel personal, igualmente en nuestros hogares, en nuestras familias y desde luego también, pues ahora sí que en nuestras calles y en nuestra ciudad. Entonces, que la gracia de Cristo nos ayude para que el corazón se vaya renovando y podamos ser instrumentos de la paz que Cristo viene a traernos. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.